¿A cuánto equivale 2 más 2 por 2 menos 2 al cuadrado? Muchos dijeron que es alternativa B10, ya que lo hicieron de esta manera. 2 más 2 por 2 y menos 2 al cuadrado dijeron que es 4 positivo. Y esto es igual a 2 más 2 por 2 que es 4 más 4. 2 más 4 es 6, 6 más 4 equivale a 10. Pero esto es incorrecto porque el error está en esta parte, ya que menos 2 al cuadrado sin paréntesis no es igual a 4 positivo, ya que este signo negativo no está afectado por el cuadrado, es decir, tenemos menos 2 por 2 y esto es igual a menos 4. Cosa diferente sería tener entre paréntesis menos 2 al cuadrado, ya que este signo negativo sí está afectado por el cuadrado, es decir, tenemos menos 2 por menos 2 y esto es igual a 4 positivo. Tomando en cuenta esto, tenemos 2 más 2 por 2 menos 2 al cuadrado sin paréntesis es igual a menos 4. Y esto es igual a 2 más 2 por 2 que es 4 menos 4. Luego tenemos 2 más 4 es 6, 6 menos 4 equivale a 2. Por lo tanto la respuesta correcta sería literal A.